Operaciones con matrices Para que dos matrices se puedan sumar o restar tienen que tener las mismas dimensiones Por ejemplo, yo puedo sumar 2, 1, 0 menos 1, 2, 0 con 1, 1, 0 menos 1, 3, 1 ¿Por qué? Porque esta es una matriz de dos filas y tres columnas y esta también Entonces yo sumo Este con este, 3 Este con este, 2 Este con este, 0 Este con este, menos 2 Este con este, 5 Este con este, 1 ¿Vale? No hay mucho secreto Y restar lo mismo Por lo que tienes que restar cada elemento con el suyo Ahora, lo divertido es multiplicar Para que se puedan multiplicar dos matrices Se tiene que cumplir la siguiente condición El número de columnas de la primera Tiene que ser igual al número de filas de la segunda Puesto así Estos dos números Tienen que ser iguales ¿Vale? Y la matriz que va a resultar Va a ser una matriz Con el número de filas de la primera Y el número de columnas de la segunda ¿Ok? Entonces yo podría hacer, por ejemplo Que tiene dos filas y tres columnas Con una que tenga tres filas Y dos columnas, por ejemplo Y resultaría una matriz Que sería Dos por dos Dos filas y dos columnas Ahora, ¿cómo se calcula cada elemento? Pues se multiplica fila por columna Es decir Primera fila por primera columna Sería tres por uno Más uno por cero Más cero por tres Primera fila, primera columna Primera fila, primera columna Primera fila, segunda columna Tres por dos Más uno por menos uno Más cero por uno Primera fila por segunda columna Primera fila, segunda columna Segunda fila, primera columna Este por este, más este por este, más este por este Y luego segunda fila, segunda columna Segunda fila, segunda columna Menos 1 por 2 Más 0 por menos 1 Más 2 por 1 Esto da 3 6 menos 1 es 5 5 0 ¿Vale? ¿Te acordaba o no? ¿Te acuerdas?